¿A dónde vas con tu montura? ¿A dónde vas por estas calles? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu historia? ¿De lo que esconde tu convento? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu historia? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu historia? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué gran volcán que aún no es tan atrasada? Toda su bella la vuelve a ser Tiempo se vive en la pala de la ser Se llama mi vida con el corazón Soñar un futuro, crear el presente Llevar su bella separación Tiempo se vive en la pala de la ser Tiempo se vive en la pala de la ser Tiempo se vive en la pala de la ser Tiempo se vive en la pala de la ser Tiempo se vive en la pala de la ser Se llama mi vida con el corazón Soñar un futuro, crear el presente Llevar su bella separación Tiempo se vive en la pala de la ser Tiempo se vive en la pala de la ser Tiempo se vive en la pala de la ser Tiempo se vive en la pala de la ser Tiempo se vive en la pala de la ser Tiempo se vive en la pala de la ser Tiempo se vive en la pala de la ser Tiempo se vive en la pala de la ser Tiempo se vive en la pala de la ser Tiempo se vive en la pala de la ser Tiempo se vive en la pala de la ser